Arte de tres continentes en Canarias, sobre las dudas de la existencia, la ciencia, la música y el arte de las plantas, el trabajo no del todo podrido de los últimos años, el último trabajo a piano solo de Alonso. MAPAS Mercado de las Artes celebra la última jornada de su cuarta edición, un encuentro de música en directo, teatro de calle y en salas, circo y danza contemporánea de compañías de África, Latinoamérica y el sur de Europa. Al estar en las dos capitales, tanto en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife, hace que el mercado coja una doble exposición, un crecimiento y sobre todo la posibilidad de llegar a muchísimo más público. Prácticamente con las entradas agotadas, durante todo el mercado hemos estado trabajando y poder mostrar estos espectáculos que abarcan esas tres zonas, que serían África, América Latina y Europa, nos permiten contar una narrativa de las artes escénicas y la música contemporánea desde otro punto. El evento se celebró por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria, entre el 14 y el 16 de diciembre, y acogió 40 espectáculos de artes escénicas, locales e internacionales. En Santa Cruz de Tenerife, sede de las ediciones anteriores, han tenido lugar las actuaciones musicales. La programación que hemos tenido durante estos días nos ha mostrado buena parte de la danza y el teatro que se hace en África, de la música que se hace en África, de las nuevas corrientes y las nuevas narrativas que se están desarrollando en América Latina, y sobre todo contar casi el 50% de la programación sea netamente canaria, artistas, creadores canarios trabajando en igualdad. Antes hubiera perseguido tu camino de migas de par hasta la Cueva del Dragón. Se ha demostrado que la calidad del producto canario de los artistas y los creadores que están trabajando ahora mismo en las islas, mantienen un nivel y una capacidad de circular, de internacionalizar los productos a nivel internacional sin ningún tipo de problema. La cita es también espacio para la formación e impulso de iniciativas innovadoras vinculadas a las artes escénicas y musicales. Programadores, productores y distribuidores de los cinco continentes se han encontrado en un mercado presencial donde desarrollar nuevas colaboraciones. Realmente para nosotros la esencia del mercado no es la exhibición, la exhibición es una cosa colateral que se convierte en un gran festival para la ciudadanía, pero para nosotros la esencia del festival son las ruedas de negocios, son los espacios de relaciones formales e informales que se generan entre compradores que han llegado desde los cinco continentes para encontrarse aquí con los productos artísticos de esta área de influencia. Más de 3.000 reuniones de trabajo se han citado y agendado de manera profesional en este mercado. Esas interrelaciones que se han generado entre grupos locales, con programadores o con artistas también de afuera, lo que genera es ese gran ecosistema de creación y distribución de las artes escénicas y la movilidad hacia el futuro. Clausura al encuentro la formación africana Medicine Man Orchestra en el Auditorio de Tenerife. Clausura al encuentro la formación africanaAL. ¡Suscríbete alha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El artista tinerfeño Francisco Armas Padrón encuentra la inspiración en la literatura, la música y el cine para crear sus piezas escultóricas y pictóricas. En esta ocasión es en la filosofía donde reside el origen de Un Año de Milagros, actualmente en la Fundación Mafre Guanarteme. Me di cuenta de que es lo que me pasaba a mí y supongo que a todos, que todo el condicionamiento que he tenido desde niño, ya sea en la educación, socialmente, por la misma familia, por el inconsciente colectivo, estaba lleno de muchas creencias que me limitaban y básicamente que no le encontraba un sentido a lo que estaba haciendo, a mi vida, digamos. Entonces retomé la escultura porque me resultó el medio de expresión más indicado. Y entonces cuenta un proceso, un proceso de despertar, digamos, de un cambio interno. Por eso tiene un orden concreto que no lo tenía a la hora de hacerlas porque al hacer las piezas me surgía como una urgencia. Era una idea que tenía, me ponía en ello, la modelaba, la hacía y así fue una tras otra. Y una vez que las tuve todas en conjunto es cuando vi un hilo y un orden para contar una historia de este hipotético despertar. Diecisiete esculturas colocadas en un orden determinado y que aluden a diferentes símbolos y metáforas. La dificultad que tenía a la hora de demostrar este recorrido, esta idea que quería yo de este proceso, era conseguir figuras reconocibles, pero cargadas de simbología que expresaran un poco lo que yo quería. Por eso utilizo la figura del águila, que en las culturas prehispánicas y chamánicas de los indígenas sudamericanos simboliza la sabiduría, es el máximo estatus de realización. Utilizo también la figura de la muerte y la de un niño, la de la infancia, simbolizando tanto lo viejo como lo nuevo, como el nacimiento. Su trabajo con la escultura abarca la elaboración con resina de poliéster, bronce, piedra y cerámica, que lleva también a la creación de piezas de joyería. Yo juego mucho con el dinamismo, el desequilibrio. Son figuras por lo general ascendentes que tienen poco contacto con la tierra o la base y el bronce me permite mantener esas formas. Además, trabajo la cera directamente y me permite conseguir texturas y formas que otros materiales no. Y luego se funde directamente y no hay muchos procesos de por medio, es decir, que casi se reproduce fielmente lo que modelo al resultado final. Y en las esculturas en bronce se puede apreciar mis huellas dactilares por todos lados, entonces me parece una característica potente. Pues potente no. Ya sé cómo son esos sitios. Son para gente que no tiene a nadie. ¿Quién lo cuida? ¿Los tres cuidadores que cambian cada año? No vamos a volver a tener esta conversación. Él está bien. Uri. Uri. El paseo por el Parque Doramas se enriquece gracias al proyecto CLEOS, que lo convierte en una experiencia artística, científica y sonora, diseñada por el equipo sevillano Nomad Garden. CLEOS Doramas es un proyecto sobre todo vinculado a la puesta en valor de la vegetación que nos rodea. Un proyecto que intenta prestar atención a estos otros habitantes de la ciudad, poniendo en valor los efectos que generan sobre nuestros cuerpos, también sobre el ambiente, la atmósfera, el CO2 que absorben, pero también sobre la cultura. Cómo llegaron aquí, qué usos, qué implicaciones tiene con la sociedad, qué historias nos cuentan de cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, las diferentes sociedades. A través de un formato un poco innovador, que es una obra digital geolocalizada, que te permite, bueno, desde un móvil, pasear por el parque descubriendo esas informaciones, pero también sintonizando y remezclando músicas de los orígenes. Generando esta especie de palimpsesto sonoro que refleja una especie de espejo del paisaje botánico en un paisaje sonoro. El proyecto se inauguró en el Alcázar de Sevilla y llega a las Palmas de Gran Canaria tras pasar por Madrid, San Sebastián y Venecia. Las cualidades botánicas, paisajísticas de Canarias son muy conocidas por todos y se está viendo también que la aplicación, por ejemplo, y que el formato sonoro y también el formato, podríamos decir, de información, esté cambiando aquí y evolucionando. Ahora va a haber un 2.0 que surgirá en Guiniwada y que va a permitir que no solamente sea importante el relato, podemos decir, de lo botánico, sino también de lo geológico o lo acuático y para nosotros es muy importante, ¿no?, cómo introducir todas estas variables en la obra sonora. Cleos Doramas tiene muy presente el concepto de jardín nómada, que da nombre a la empresa que lo desarrolla. Hacemos referencia con el nombre más bien a eso que nos encontramos a nuestro alrededor en la ciudad, que son un jardín de plantas que proceden de todo el mundo, que es un jardín cosmopolita y a veces no prestamos atención a las historias de esos traslados, esos movimientos y esas evoluciones que suceden cuando se trasladan unas cosas de un ecosistema a otro. Evidentemente puede generar desequilibrio el ecosistema, pero a veces también surgen cuestiones positivas, ¿no? Y sin duda, para los grandes retos que tenemos actualmente de cambio climático y demás, pues es evidente que tendremos que aprender mucho de estos haceres, ¿no?, para poder adaptarnos a las nuevas situaciones de manera creativa. No Fan Records es un nuevo rincón para la música en pleno corazón del barrio de Arenales, en la capital Gran Canaria. Su fundador es Alejandro Miranda, músico y DJ, conocido como Jimmy Wilde. Jimmy Wilde realmente no es tampoco un músico, yo lo denomino un amante de la música y desde siempre es verdad que me ha gustado, he estado relacionado bastante con la música, con la parte de tocar y también la parte de pinchar, que siempre me ha gustado, además en vinilo siempre y trabajando en singles, en 7 pulgadas y tocando todos los estilos que han pasado por mis manos también. No Fan Records viene de la idea también de mi ser como coleccionista de vinilo y como DJ y amante de los vinilos y necesitaba que hubiera un espacio parecido al que yo buscaba cuando iba a otras ciudades y que aquí no podía encontrar. Puedes encontrar, es verdad, que no solo vinilos, también quería que fuera algo más allá de eso porque al final creo que los amantes de la música también son amantes de la lectura de una o de otra manera y por lo tanto tengo un espacio dedicado a los libros y también un espacio dedicado porque No Fan Records quería que fuera algo más que solo una tienda, la que venir a comprar, sino que pudieras encontrarte, por ejemplo, obras de artistas canarias, así como algo de merchandising y todas esas prendas que las artistas canarias crean y que puedan tener un espacio aquí. Aquí no hay nada que esté elegido, digamos, al azar, sino que todos los discos con los que trabajo son porque me gustan de alguna o de otra manera. Digamos que el disco de los que me... Bueno, uno de los discos así que me costaría desprenderme posiblemente sería alguna edición limitada, algún grupo de Pungo, de Garaje, que cae por mis manos. Tras un largo silencio creativo, Pedro Lescano Jaén presenta la muestra Objetos de Tiempo en la Sala de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una serie de 80 piezas, entre esculturas y pinturas, que el propio autor califica como el trabajo no del todo podrido, obsesivo y guarro de los últimos cuatro años. Si tú entras a mi taller, verás el desorden y una guarrería, espero que inorgánica, porque si no me pudriría los cuadros, pero guarrería, desorden. Entonces yo soy bastante caótico en el taller y mi aspecto en esos momentos puede ser muy lamentable. Entonces la palabra guarro creo que es bastante adecuada para mí, a pesar de que ahora estoy estupendo, de limpio y relativamente peinado, etc. La exposición tiene un marcado carácter de retrospectiva, que muestra las distintas facetas desarrolladas por el artista, así como la evolución de su plástica. Es uno de esos que no va en absoluto siguiendo las modas y tiene como un propio sistema, un método en el que está una técnica que le hace propio, todo un discurso que está relacionado directa o indirectamente con su vida personal. Digamos que tiene ese carácter intimista, pero no deja de ser también muy crítico con el mundo que le rodea. Sin yo darme mucha cuenta, me he visto ya metido en una especie de pequeño universito propio. Eso puede parecer un inconveniente porque parece que te limita, pero en realidad es muy provechoso porque a partir de ahí puede ser libre, como siempre, pero sabiendo que todo va a tener una coherencia aunque no la busque. Le interesa sobre todo dejar incógnitas abiertas para que la obra se pueda interpretar, no para que se pueda resolver, sino para que podamos estar frente a ella y aunque pasen los años siempre tengamos otra mirada que aplicarle, otro enfoque que darle o incluso otros sentidos. El juego, la memoria, la familia, el recuerdo y sobre todo el tiempo son los asuntos tratados en los cuatro ámbitos en los que se articula esta exposición. Esta combinación de oficios a la que yo me dedico, que es pintura, escultura y artesanías varias realmente, y la experimentación que todo ello conlleva, es un proceso siempre lento y ese tiempo, esa lentitud a la hora de elaborar estos engendros hace que de alguna manera el que lo mira también gana tiempo y gana esa pausa, esa capacidad de contemplación que es rarísima hoy en día ya. Y yo estoy aprendiendo mucho, a mí me está dando mucho la pintura en relación al tiempo. Un aprendizaje que se observa también en la evolución de su técnica. El proceso en mi caso y la técnica es la experimentación. Hay pequeños descubrimientos íntimos que uno va adoptando ya para siempre y algunos los repiten, pero siempre parece que necesito que cada pieza nueva que hago sea consecuencia de al menos un pequeño descubrimiento en la cocina. Es como que es una de mis gasolinas, la técnica. Y ahí estoy disfrutando mucho más que cuando empezaba, muchísimo más que cuando era niño me ponía a dibujar. Estoy en un momento, a pesar de mi avanzada edad, momento de dulce juventud en ese aspecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El pianista tinerfeño Alexis Alonso nos cita en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna para presentarnos su último disco, Love in Floating Bridges. Se trata de un trabajo a piano solo, en la línea de sus primeros y exitosos LPs en solitario. Este Love in Floating Bridges es una vuelta a los orígenes, por un lado, es cierto, a un entorno en el que me siento cómodo y que quería experimentar, que llevaba tiempo sin hacerlo y me apetecía muchísimo, pero también es afrontarlo de una manera diferente. Con todo esto que ha pasado de la pandemia, he seguido componiendo y he conseguido hacer un collage, digamos, con un montón de temas que me gustan y que me siento plenamente identificado con ellos y que me apetecía volver a un entorno así íntimo de piano solo, con el que empecé un poco mi trayectoria pública. Aunque el factor principal del álbum es el piano solo, Alonso ha contado con la colaboración de Jorge Pardo a la flauta y el pianista Marco Mezquida en algunos de sus temas. Jorge Pardo es una leyenda, alguien que ha tocado con los más grandes y que es una referencia a nivel mundial. Y que aceptara la invitación y que además se haya implicado tanto y haya puesto tanto cariño en este trabajo, para mí ha sido un regalo. Y con un marco, bueno, un marco espectacular, porque hemos llevado el proceso creativo muy en común, ha sido muy participativo también a la hora de dar sus opiniones y de poner su corazón dentro de este álbum, de Love in Flight in Bridges. Así que me considero un afortunado, la verdad, por haber tenido estas dos colaboraciones en este álbum. En paralelo a su carrera como compositor y pianista solista, lidera también su banda Alexis Alonso Cuartet. Nacida en 2018, cuenta con Ciro Hernández al celo, Roberto Amor en la batería y Moisés García al bajo. Han publicado dos trabajos, el multipremiado y aclamado por Crítica y Público ING de 2018 y el recién estrenado OUT, que vienen de tocar en el Festival de Jazz de Madrid. Hemos tenido la gran suerte de contar con colaboraciones del nivel de R. Alfalesi, de Simus Blake y de Pedrito Martínez. Y es un álbum que ha tenido tan buen recorrido a nivel de prensa especializada que ahora que la pandemia se ha suavizado, esperemos que definitivamente, pues estamos con muchas ganas de poder compartir esos temas con el público de toda España y de toda Europa. mis miras en un entorno íntimo a piano solo, pues siguen yendo en, digamos, con el objetivo que siempre he querido, que es hacer una música que me alimente por dentro, sobre todo, y que luego pueda compartir con los demás, que tenga la calidad suficiente, el trabajo suficiente, que es muy importante para mí. Y hay muchos proyectos relacionados con esta parte más íntima que vendrán en el 2022 y que Cronos serán de los primeros, por supuesto, en saberlo y en compartirlo con la audiencia. Cronos serán de los primeros, por supuesto,